Mérida. El alcalde, Renan Barrera Concha, presidió el banderazo de inicio de trabajo de construcción del albergue Hogar del Ángeles, su nueva sede en Ciudad Caucel II. En el evento estuvieron beneficiarios, vecinos del rumbo, integrantes de la asociación civil y funcionarios del ámbito municipal, y esta tal Barrera Concha manifestó que su gobierno apoyará a las organizaciones civiles. Este gobierno municipal sí cree en la sociedad civil, la apuesta a que podamos fortalecer cada vez más a las organizaciones que tengan la transparencia, el prestigio y el compromiso de darle continuidad a las causas que más nos unen, como lo es evitar el dolor que está en nuestras manos poder evitar, dijo. La presidenta del Patronato Hogar de Ángeles AC, María Cristina Rosado Garma, agradeció al alcalde Renan Barrera por el apoyo para la construcción del albergue, y refrendó su compromiso de seguir trabajando por los más necesitados. Alcalde, para nosotros es muy importante su aportación porque nos permitirá continuar con nuestra misión de apoyar a más niños con cáncer y a sus familias, y como muestra de agradecimiento nos comprometemos a caminar de la mano con usted por el bien de los ciudadanos más vulnerables, expresó. Renan Barrera destacó la importancia de que las organizaciones trabajen de manera coordinada con el gobierno. En su mensaje, el primer edil aseveró que tenemos una sociedad ávida de participar, pero también tenemos un gobierno que no pueda acaparar todo, y de ahí la necesidad de fortalecer a la sociedad organizada con el fin de que ésta pueda llevar, y conducir el destino de muchas de las causas más importantes que tenemos en la sociedad, indicó, inversión de 15 millones para construir por su parte, el director de Obras Públicas Municipales, David Loria McDoug, explicó que el ayuntamiento construirá un área de enfermería, y dos habitaciones con baños y acabados especiales con una inversión de 15 millones de pesos. El inmueble contará con salas de recepción, tienda, oficina de contabilidad, sala de recaudación, sala de juntas, oficinas de la dirección, gerencia, dirección de procuración, vestíbulo, bodega, servicios sanitarios, sanidad, área de aseo, sala de visitas, administración, cocina, comedor, informó. Al evento asistieron Alejandro Ruz Castro, secretario de la comuna, José Luis Martínez Semerena, director de desarrollo social, María de los Ángeles Morales Carrasco, directora ejecutiva de Hogar de Ángeles AC, y Raúl Herrera Rosado, consejero del patronato Hogar de Ángeles AC. Además, Susy Paso Salpuche, directora del DIF Municipal y Mauricio Díaz Montalvo, director del patronato Cultur. Hogar de Ángeles Las nuevas instalaciones del Hogar de Ángeles se realizan en un terreno ubicado en la calle 51 Ano, 632 interior entre 110 y 110 F del FRAC. Causel 2 Se interviene un área de 5040 M2. Actualmente el albergue opera en la Col. Pensiones En un edificio rentado que no cuenta con las condiciones adecuadas para los servicios que otorga, Hogar de Ángeles ofrece a los niños pacientes con cáncer, y a sus familiares albergue temporal sin costo cuando la opción para recibir tratamiento es la ciudad de Mérida. Los beneficiarios son captados o canalizados de hospitales públicos como Hospital Agustino Orán, el Hospital UMAE, T1, Hospital de Alta Especialidad, Hospitaliste. Comunicado de prensa Comunicado de prensa